¡Oh amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, estamos en Toys in the Box y hoy tenemos pistas de carreras para todos ustedes. No se despeguen porque comenzamos. ¡Oh amigos! Vengan de este lado porque les queremos mostrar algo súper increíble que a nosotros nos voló la cabeza y sabemos que a ustedes nos va a enloquecer. Vengan, vengan, vengan. Tenemos estas increíbles pistas de carreras de Hot Wheels que son de Intelligent Race System. Intelligent Race System que lo que hacen es crear tu pista de carreras y estos aparte de funcionar a control remoto tienen un sistema inteligente que hacen que los coches no se salgan de la pista. Esto lo agradecemos muchos para los que no sabemos controlar muy bien los coches de control remoto. Pero enfrente tenemos a Batman donde tenemos que perseguir al Joker o bueno son una patrulla y el batimóvil persiguiendo al Joker. Y incluso nos dice que tenemos que entrar por el manicomio Arkham para detener al Guasón. ¡Pero cuidado! No podemos caer en la trampa del Joker porque si no caemos en la pista de acá arriba. Que está todo enredada, entonces se complica más la llegada y el conseguir atrapar al Guasón se vuelve una tragedia mayor y muy grande. Está súper padre y bueno, tiene distintos modos de poderse jugar. Pero no solo viene Batman, señoras y señores. Viene Mario Kart Special Edition que está súper súper padre. Vean, aquí tenemos a Yoshi y a Mario, los más clásicos y más queridos personajes del universo de Nintendo. Y bueno, la pista viene de esta forma. Trae dos controles que corresponden a estos dos personajes. Y vean, la pista es de esta manera. Al igual que la de Batman, esta evita que el coche se salga de la pista. Entonces hacemos toda la carrera corrida y evitas que al chocar o estrellarte, pues tu coche salga volando y lo mantienes siempre dentro de la pista. Estos son de Hot Wheels para que los vengan a buscar aquí. Acuérdense que la tienda está en Avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, tienen estas increíbles pistas para todos ustedes. Pueden ir adaptando el coche de la manera que les sea más útil a ustedes. Entonces, tiene diferentes modos de armado, entonces pueden hacer el coche más, más precioso para ustedes. Y pues bueno, no solo hay Hot Wheels. Tenemos esta nueva línea de Carrero que viene con Cars 3. Y vean, vamos a mostrarles porque aquí viene el Rayo McQueen y Jack Storm. Es decir, esta es de la pista de Cars número 3 de la tercera película. Y bueno, viene con esta pista que vean, tiene una volteada que está increíble. Y bueno, se ve súper cool. Esta literalmente va así. Entonces, quitamos y armamos todo el set y está súper súper chido. Y no viene solo esa. Les quiero mostrar esta que a mí me encantó. Que es de Mario Kart igualmente. Pero, esta tiene una cosa muy hermosa. La pista viene en forma de 8. Podemos hacer alusión a Mario Kart 8. Y bueno, no viene sola esta pista. Aparte de tener estos dos personajes, los podemos conseguir en individual. Como por ejemplo, aquí tenemos al querido o no querido Luigi. Al Mario verde. Y estos, ¿cómo funcionan? Son de impulso. Es decir, jalas para atrás y ¡fum! Sale volando, sale corriendo. Y tenemos estos dos aquí. Necesita baterías. Y es un set de la pista en forma de 8. Que está súper súper padre. Y pues bueno, tenemos que probarlos. De hecho, miren nada más. Este es como de arrancones. Tienen los controles aquí. Es de ¡fum! 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 Entonces, vas haciendo toda la pista. ¡Qué bonito! Entonces, estos son la parte de juego, amigos. ¡Guau! Ok, ok, ok. Estos se ponen en la pista. ¡Pum, pum, 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 pum! Hacemos con controles. Y listo, ya se hace la carrera más increíble del universo. ¡Guau! Y pues bueno, nos falta mostrarles una pista súper increíble. Que es Track Builder System. Vamos a dejar aquí a nuestro Luigi. Y vean, esto igual es de Hot Wheels. Y aquí nosotros podemos hacer la pista de la manera que nosotros querramos. Que está súper padre. Vean, voy a voltear la caja. Porque además de traerle un coche, pues trae todas las piezas para poder armarlo. Y vean, aquí están todas las posibilidades que podemos hacer. Y estas son varias de las pistas que podemos encontrar aquí en Toys in the Box. Para que vengan y las busquen y pasen un increíble tiempo a toda velocidad y con toda la adrenalina del mundo. Que recuerden, estamos en Avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán, dentro de la Ciudad de México. Para que busquen estos increíbles sets. Y recuerden, hay pago con tarjeta de crédito y débito. Hay sistema de apartados y pago en efectivo. Yo soy Marisol, les dejo un besote enorme. Y nos vemos en el próximo programa de juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Y nos vemos en el próximo programa.